La nueva experiencia en el buen sabor del pollo, pollo feliz, los únicos rostizados con leña en Navajoa, Abasolo y Otero. Mira, lo que yo te puedo decir son los resultados que hubo ayer de la mesa de trabajo donde estuvo precisamente esta comisión provisional con el presidente del partido, el profesor José Boricurier. Que de antemano ya se había platicado en la comisión allá en México con Carlos Navarrete. Asunto de que tiene la urgencia de sacar a los candidatos a los distritos electorales federales de los siete distritos en Sonora. Ese era el punto en cuestión. Se le dio seguimiento, esta asamblea de ayer es el seguimiento para precisamente ponernos de acuerdo como PRD estatal y como comisión provisional que va a regular. Una especie de referi entre quienes estamos de acuerdo en llevar a cabo una coalición con la acción nacional y entre aquellos que no están de acuerdo pero que están de acuerdo en una coalición con el PT. Hoy se ratifican los resuelven los tribunales. El hecho de que algunos personajes al interior del partido que difieren de la coalición PAN-PRD, hoy hayan hecho declaraciones a la prensa y que hoy este día se diga no hay coalición PAN-PRD, pues están mintiendo. Porque no hay otro mejor, asado y rostizados, pollo feliz. Servicio domicilio, teléfono y whatsapp 642-140-5363 en el horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. La nueva experiencia en el buen sabor del pollo.